prometido en su salud respecto a la respiración porque entendemos el clima todavía está por cambiar a ponerse más frío así que hay que cuidarnos y también el tema de la nebulización es muy importante vamos a hablar ahora sobre los medicamentos genéricos y es que el presidente de la república martín vizcarra hace unos días se ha mostrado preocupado porque ha de alguna manera cuestionado en que los medicamentos de marca cuesten incluso casi 100 veces más que un genérico y a pesar de que la economía pues no es muy buena para todos esto se hace un trato complicada no poder adquirir un medicamento ya sea en una farmacia o en una botica vamos a conversar con el decano del colegio químico farmacéutico departamental del ime señor el doctor javier llamosa que se encuentra en nuestros estudios como está doctor como está muchas gracias por la invitación y poder conversar estos temas que son de interés público y preocupantes no porque ya muchas personas piensan que no tienen otra alternativa más que comprarlo de marca que muchas veces es costoso si definitivamente tenemos un mercado hoy en día un mercado que está concentrado el mercado privado de botica se encuentra concentrado con una sola empresa es aquella que promueve o comercializa el 83 por ciento de las ventas del mercado retail y que ha optado por una estrategia de venta que es vender sus propias marcas y sus propias marcas cuestan diez veces más del genérico que no que no es de su marca y esto y a pesar que ambos medicamentos son fabricados en muchas veces en el mismo laboratorio con el mismo fabricante con la misma tecnología con el personal la diferencia es que uno no tiene marca el otro tiene marca y el que tiene marca cuesta diez veces más pero son lo mismo no tiene el mismo componente genérico que uno es fabricado en el mismo laboratorio con el mismo componente con la misma tecnología no este hace poco es un estudio un estudio realizado por ocfan a y es y red g y demostraba pues que los que los medicamentos que se están se ofrecen como primera opción un ciudadano son las marcas de las propias cadenas que son los mismos que son genéricos ya pero que cuestan 10 veces más en un caso claro es la citromicina por ejemplo la citromicina cuesta dos soles mientras con la marca cuesta 12 soles y el ciudadano va por una tableta son 12 soles un tratamiento completo ya costar más de 50 soles cuando un genérico puede costar el tratamiento completo 10 soles no ahora eso podríamos llamarle que están lucrando además con la salud es un libre mercado y las empresas pueden colocar el precio que deseen lamentablemente y aquí es importante recordar este muchos países regulan el precio de medicamentos porque porque los medicamentos son bienes esenciales de ellos depende la salud la calidad de vida y la vida de las personas entonces son bienes que no pueden estar al libre albedrío del libre mercado y por lo tanto es necesario regularse para que sean accesibles al ciudadano porque detrás de eso hay una hay la salud ciudadano que está esperando ahora pero muchas personas y sin duda con mucha certeza piensan que un medicamento genérico tal vez no tenga la misma eficacia no que un que uno de marca a ver eso el estado peruano viene comprando medicamentos genéricos desde hace muchos años si los medicamentos genéricos no hubiesen funcionado el sistema hubiese colapsado hace muchos años y eso ha sucedido los los medicamentos genéricos hoy día están curando hoy día salvan vidas hay que también reconocer de que en muchos países hay una política de genérico nuestro país debe implementar una política generos genéricos pero además de eso algunas estrategias como la intercambiabilidad o sea los generos que están en el mercado deben demostrar que son equivalentemente terapéutico la misma equivalencia terapéutica que el medicamento innovador el primero que ingresó al mercado entonces eso se llama medicamento intercambiable el país hoy en día ha aprobado ocho medicamentos progresivamente debe incluir más para que sean medicamentos que demuestren que son intercambiables tanto el genérico como el innovador hoy en día no tenemos medicamentos intercambiables estamos en ese proceso pero eso no significa que los medicamentos genéricos sean malos significa que esté un proceso de demostrar que así sea pero hoy en día esos medicamentos genéricos están salvando vidas y la calidad la seguridad eficacia es garantizada por el ministro de salud cuando es que aquí ya se vuelve se masifica los medicamentos genéricos porque yo entiendo hace algunos años no se hablaba mucho de los genéricos en realidad este todo lo que tenemos en el mercado más del 80% de medicamentos son genéricos con marca o sin marca son genéricos tenemos dos tipos de medicamentos el medicamento innovador que es el medicamento que por primera vez ingresa al mercado mundial y al ingresar tiene una patente nadie puede competir con ellos porque está patentado y eso es por derecho de propiedad intelectual se les reconoce estar solos en el mercado para que recuperen su capital de inversión nadie puede sacar una copia de eso nadie puede sacar una copia y es un derecho adquirido a través de un acuerdo comercial vence la patente y cualquier laboratorio puede fabricar ese medicamento y lo fabrica con marca o sin marca pero ya es un genérico es un genérico que lo pueden fabricar con una marca o sin marca pero ambos son genéricos en el mercado peruano tenemos este grupo tenemos mas del 80% de medicamentos genéricos con marca o sin marca pero siguen siendo genéricos y siguen ambos deben cumplir con los mismos standards de calidad, de manufactura que significa las buenas prácticas de manufactura para los medicamentos ahora pero la realidad también es que hay muchas farmacias o boticas en donde le dicen pues al consumidor que el de marca es mejor que el genérico y también hay un problema de digamos de fraudulencia podríamos decirle si, hay mucho de esto y lo que está detrás de esto recordemos que detrás de los prescriptores y dispensadores siempre hay un complejo médico industrial que induciría la prescripción o la dispensación de determinadas marcas eso existe en el Perú, existe en muchos países, en muchas partes del mundo la industria farmacéutica siempre presiona y va a querer que prescriban o dispensen sus marcas y esto está prohibido, pero eso se da, hay que reconocerlo hoy en día por ejemplo va una cadena de boticas y lo que primero le van a ofrecer por la citromicina es una marca y esa marca no es porque sea mejor, es porque atrás de ella hay un estímulo para venderse el dependiente tiene un estímulo por ofrecer esa marca quien venda más marca va a tener más va a tener más, exacto, entonces eso justo el día de ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor aprobaron una norma en la cual se sanciona los estímulos que hay detrás de la venta de medicamentos porque eso es necesario, en Chile está sancionado nuestra norma también lo contempla pero no es específica y hoy en día hay un proyecto de ley, en comisión ha sido aprobado y esperemos que esto llegue porque los estímulos que hay para la venta de determinadas marcas no deberían darse el proyecto de ley que está planteando la Ministra de Salud debería contemplar esto también? el proyecto de ley debería, no lo... tengo entendido que el proyecto de ley que está... que se estaría presentando, lo ha anunciado buscaría asegurar, obligar a las boticas y farmacias a tener un grupo de medicamentos genéricos disponibles la idea está en que cuando existen más genéricos habrá más competencia y cuando hay más competencia el precio disminuye lo que se busca es que sean accesibles entonces cuanto más genéricos haya, el precio se va a reducir lo que tenemos que asegurar en el proyecto de ley es que si por ejemplo para la citromicina deben haber tres genéricos los tres genéricos deben pertenecer a diferentes empresas porque fácilmente el empresario puede tener tres genéricos diferentes y no tiene por qué bajar el precio porque los tres son de él entonces la idea es que exista competencia y cuando hay competencia el precio se reduce lo otro también es que la norma no sabemos cómo salga pero esperemos que contemple es que las boticas y farmacias van a estar obligadas a tener genéricos y si estos genéricos por A o B razones no rotan y rotan la marca que existe se pueden vencer y hoy día no hay obligación de que estos medicamentos vencidos sean devueltos al laboratorio eso no hay una obligación por lo tanto esto forma parte también de la carga económica que los establecimientos van a tener es importante que el proyecto de ley contemple esto ahora doctor, si se aprueba este proyecto de ley para que los genéricos tengan un stock en las farmacias y en las boticas podríamos también caer en la posibilidad de que muchas empresas pues fabriquen genéricos a por montones y el medicamento no tenga los componentes necesarios de uno de marca no, definitivamente todos los medicamentos fabricados en el Perú por ejemplo la Dirección General de Medicamentos de Sumas y Drogas hace siempre visitas para verificar que se cumplen las buenas prácticas de manufactura nadie fabrica medicamentos en una cochera los laboratorios que tenemos hoy en el país tienen que cumplir con las buenas prácticas de manufactura y los medicamentos que vienen del extranjero y los medicamentos que vienen del extranjero, los productos importados, Dijemid va hacia los laboratorios de cada país a verificar esto no ha cumplido, no lo ha hecho con todo, es cierto falta hacer muchos viajes para verificar que los productos que vienen al país de manera importada verifiquen y cumplen las buenas prácticas falta todavía eso, pero eso está en la legislación y eso debe verificarse y ahora, a nivel de la región, ¿es verdad que los medicamentos cuestan el doble, el triple que en otros países? algunos estudios han demostrado que los medicamentos cuando están en monopolio en el país en nuestro país, los precios son más altos comparados con otros países nosotros pagamos por ejemplo, por el Trastuzumab, que es un medicamento para el cáncer de mama cuesta entre 5.000 y 5.500 soles cada ampolla y es de una farmacéutica, que la misma farmacéutica lo vende en Colombia, lo vende en Chile, lo vende en Brasil y el precio es mucho más bajo que lo que pagamos los peruanos entonces ahí tenemos un problema, que mientras que el Estado deje a libre albedrillo que los precios los pongan las empresas pues ellos pondrán los mejores precios, los precios que mejor les convengan y eso va en desmedro del bolsillo de los ciudadanos y del propio Estado hoy en día lo que ha hecho el presidente Vizcarra, nosotros saludamos la propuesta de intervenir de este problema del alto precio de los medicamentos porque de una manera debemos reducir y no debemos pagar precios excesivos, injustificadamente alto pero más allá de eso, lo que el Colegio Farmacéutico también hace un llamado es a que el 57% de recetas del sector público no son atendidas en los establecimientos por el desabastecimiento que existe y ese 57% de recetas del sector público, de los pobres, más vulnerables, más pobres terminan siendo comprados en las boticas privadas en las boticas y farmacias privadas y ahí tenemos el gran problema del alto precio que se paga entonces el 57% de desabastecimiento ¿por qué? porque es caro el medicamento el 57% de recetas no son atendidas porque no hay en los establecimientos públicos no hay en los hospitales, en las postes de salud no tienen medicamento y a veces si no hay es porque es caro no hay porque no lo han comprado, no hay porque no lo compraron no hay porque no... pues si no lo compran es porque es caro también o no? no necesariamente, porque recordemos que por ejemplo en el año 2018 se devolvieron 170 millones de soles porque no se gastaron destinados al medicamento y no se gastaron, o sea no se trata de que falte dinero lo que pasa es que es un tema de gestión y el tema de gestión hace de que o no se programó bien, no se estimó bien, no se compró adecuadamente, se demora, etc. una serie de causales que terminan haciendo que el medicamento no esté en la farmacia un ejemplo de ello, y esto es importante saberlo, por ejemplo departamentos como Bancavelica, uno de los más pobres del país en el puesto de salud de Cocas, esto es a mayo de este año, 2019 en el puesto de salud de Cocas el abastecimiento es del 39% estamos hablando de un 61% de desabastecimiento o sea, las poblaciones... terrible, no? es bastante, no? porque los más pobres... exactamente, los más pobres del país no hay medicamentos para ellos y ellos que hacen? si no tienen el dinero simplemente quedan en la desesperanza, no? y esto es en Huancabelica, si vemos en Lima por ejemplo, nosotros miramos el... esta información es a marzo, esta información es del propio Ministerio de Salud del Observatorio de Disponibilidad, miramos el hospital Cayetano Heredia y en marzo tenía una disponibilidad del 40%, o sea, había un desabastecimiento del 60% aquí en Lima, 60% de desabastecimiento que el ciudadano tiene que cruzar la pista y pagar de su bolsillo un medicamento donde las boticas le va a costar y le va a costar 10 veces más de lo que podría costarle un genérico sin la marca de la empresa, no? los han convocado ustedes para también elaborar este proyecto que ha anunciado el Ministerio de Salud? no hemos tenido comunicación sobre esto, esperemos que esto vaya al Colegio Químico Farmacéutico del Perú debería pedirle la opinión, deberíamos formar parte del comité para que los expertos se puedan reunir y darle el aporte necesario porque no se trata, y esperamos que no se dé esa manera de obligar a las boticas sino que sea una norma que permita primero asegurar una oferta ideal una oferta de varios productos para que el ciudadano pueda elegir que además exista competencia para que el producto pueda reducirse el precio, no? es lo que se busca, un precio accesible y que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir el ciudadano tiene derecho a elegir, el ciudadano quizá no quiere el más barato quizá quiere comprar el más caro, quizá le guste mejor la cajita tiene su derecho, es derecho de él elegir eso, pero esa disponibilidad y esa oferta debe existir, no? bien, listo doctor, muchas gracias por acompañarnos a usted, muchas gracias doctor Javier Yamosa, decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental del Lima vamos a una breve pausa, retornamos